Renata Bravo, ¿qué es buena para la infusión, Renata? Como todo el día, pero no sé si lo estaré haciendo bien porque yo mezclo el té verde, el té rojo y el té negro. Sí, también se pueden hacer mezclas. Hola, hola. Se puede tomar de muchas maneras las infusiones, los tecitos. Hay que ir diferenciando para qué lo necesito, claro. Ahora, dicen por ahí que la aloe vera es lejos lo mejor, que tiene muchísimas propiedades. Más que Farca, dicen. Más que Farca, más que Renata Bravo, digamos, lo seamos honestos. La aloe vera tiene más propiedades que Renata Bravo. En ese sentido, ¿es verdad? Caranto. La aloe vera está considerada como uno de los productos que sí, que tiene bastantes propiedades y ahora está muy de moda porque gusta mucho, es fresquito, sirve incluso para la herida, la cicatrización. Incluso en la página del Minsal salen todas las hierbas y para qué sirven y cuándo no es bueno consumirlas. Entonces, toda la gente puede meterse, leer ahí, si es que la puede o no consumir. En el caso de la aloe vera, que muchos de nosotros ahora tenemos una plantita en el balcón, en la casa. Yo la tengo, la riego, la quiero, la converso, pero ¿cómo la consumo en infusiones? Eso yo no sé. Claro, hay gente que la consume hirviendo, la corta un pedacito más o menos de 10 centímetros y la coloca o en agua fría o hay gente que hace una infusión tibia con el aloe vera. Ya, tú la puedes consumir de cualquier forma, incluso ahí venden ahora agua con unos pedacitos. Sí, unos como jugos, unos pedacitos. Yo he gustado que puedes cortarla el tallo o la hoja esta verde, eso tiene como una baba, como una... Exacto, y eso es lo que tú lo mezclas con agua y puedes tomártelo. Tiene un efecto muy laxante. Es como desinflamatorio. Sí, es desinflamatorio, es laxante, ayuda a eliminar líquido, entonces por eso ahora está muy de moda y mucha gente lo consume. ¿Es carne perro? ¿Se puede cultivar en cualquier parte? Se puede cultivar en cualquier parte, de hecho primero nació un poco como para decorar y de ahí se le empezaron a ver sus propiedades. Ya. Pero tú dijiste recién que hay que ver en qué caso danlo, o sea, ¿tiene contraindicaciones? ¿No todo el mundo deberá? Sí, hay contraindicaciones generalmente para todas las hierbas, sobre todo hay que tener cuidado, ojo con las embarazadas. Ya. O periodo de lactancia. O periodo de lactancia, con gente que tiene cálculos renales, con gente que es hipertensa, entonces no es llegar y tomar cualquier hierba. Siempre es necesario preguntarle a alguien que sepa, o por lo menos, como dije, la página del Minsal, salen todo este tipo de hierba y usted ingresa por internet y puede leer para cuando está contraindicado. Entonces es mejor no excederse ni recomendarlo libremente. ¿Cuándo puedo consumir una agüita o una infusión de aloe vera? ¿Cuándo me es beneficioso? Por ejemplo, cuando tengo tránsito lento. Generalmente cuando las personas, claro, tienen tránsito lento, no les cuesta consumir mucha fibra o no tomar mucha agua. Es una buena manera de ingerir, de hidratarse y además de efecto laxante. Germán, ¿cuántas infusiones es recomendable tomar en el día? Infusiones, tú puedes ir combinando y puedes tomar desde el té, que no es precisamente una infusión, porque cabe como en otra categoría, está la categoría, el té que tiene cafeína y las infusiones. Podrías tomarte una a la mañana, media tarde, pero dependiendo también de tu tolerancia y qué infusión estás tomando. Entonces, si tomas muchas para estimularte, claro, también te va a afectar después finalmente el sueño en la noche o va a ser demasiado digestivo. Entonces, hay que ir con calma y obviamente ingerirlas para hidratación, ¿verdad? Pero también para, así como una comida más contundente, también sirven digestivas, como la menta. Como la menta, vamos a estar revisando las pieles. Tenemos una pregunta en Twitter que queremos que nos ayude. Dice así, Karina nos cuenta, si estoy dando pecho, ¿qué agua puedo tomar para bajar un poquito de peso? Si ya tuve mi maguita y estoy de pleno periodo de lactancia, ¿qué aguita tú le recomiendas para hidratarse y además poder aprovechar las bondades y bajar un poquito más de peso? Ya, como ella está dando pecho, ya dando pecho tú vas a bajar de peso naturalmente. Dar pecho se gastan muchísimas calorías y tampoco es minuto para pensar en lo que tengo que bajar. Uy, pero Juay, yo cuando tú, cuando daba papa, yo no bajaba ni un gramo. Pero después cuando dejaba. Me dejaba papa es cuando no. Hasta que dejaba de dar papa. Exacto, por eso hay que tener un poco de calma cuando uno está en el periodo de embarazo y de lactancia. Claro, quieren inmediatamente como recuperar la figura, pero ahí hay muchas infusiones que están contraindictadas y de repente influye solo en ella. Entonces mejor preguntarle a su médico qué infusión puede tomar. Que el peso no sea tema. Que no sea tema. Puede tomar agua con femino, por ejemplo, o agüita con cascarita de limón, pero evitar la ruda, evitar el jengibre, evitar cosas que pueden ser muy estimulantes. Sí. Oye, porque por Dios que da sed cuando uno da pechuga. Yo te juro que yo me sentaba con mi guagua y yo libre de manda, entonces no a los 15 minutos, hasta que se aburrera. Y con mi guagua tenía que tener la botella de agua al lado. Y no es un vaso, es una botella. La botella. Yo me decía, te traigo el vaso, no, tráeme la botella. Oye, el hambre que da la boca. En ese caso conviene hidratarse y saborizar el agua, que vamos acá a mostrar cómo, saborizar un agua y tomar esa agua más que una infusión de alguna hierba. A ver, saborísimo en el tiro. ¿Cuál es tu favorita para saborizar? Para mí el pepino, siempre mezclo pepino con naranja. ¿Cuánto le ponemos esto de esto? Más menos un litro, un poquito más de un litro. Y pepino limón. Y pepino limón también puede ser. O menta. Y ahí el agua. Pepina menta, pepina albahaca. ¿El agua pasa a tener los nutrientes o los beneficios del pepino o es más el sabor? Es más el sabor, igual se logra un poco filtrar, sobre todo si yo lo hago en la mañana, que esto es lo que yo recomiendo para evitar tomar bebida, jugo envasado para los niños. Yo en la mañana preparo esto, lo dejo en el refrigerador durante el día y en la tarde va a tener todo el sabor del pepino o de las naranjas que le coloquemos. Y para que adquiera las propiedades y el sabor de lo que le ponemos, de naranja o de ese pepino, ¿cuánto rato tiene que estar? ¿10 horas, 12 horas? Eh, no, no tanto porque también el agua empieza, claro, se empieza a amargar, pero sí, yo lo puedo dejar durante la mañana un par de horas y ya toma el sabor. De hecho, ahora si esperamos un rato. ¿Para el almuerzo? Eh, claro, ahora mientras estemos conversando y después podemos probarlo y está ya saborizado. Y el meterlo al refrigerador no altera sus propiedades. No, lo podemos meter al refrigerador y no hay problema. Oye, ¿sabes lo que hacía yo? No sé si está bien o mal. Yo me hacía limonada con menta y jengibre. ¡Ah! Y como yo tuve mi huevo en verano, rico. Exacto, eso es súper bueno, refrescante y evitamos tomar algo procesado o bebida finalmente. Oye, Pile, dale, dale. Es que lo mío se me invasó, era por la aloe vera. Te escuché que era para las heridas, pero para ponérmelo en las heridas me lo tengo que poner directo. ¿Es para las heridas o la cicatrización? Es para la cicatrización. O sea, una cicatriz que ya tengo, ponte tú aquí, ¿me podría como borrarla? No, es cuando tú te haces la herida y la herida todavía está cicatrizando. Ahí va el aloe, claro, no es para borrar, claro, para borrar cicatrices hay otro lavado de caracol, sirve mucho. Sí, sí. Mi pregunta tenía que ver con cargar el agua al sol, Pile. Tiene que ver con eso, porque yo conozco gente que, por ejemplo, ese mismo jarro se lo van a tomar durante el día, lo pone al sol a cargar para los beneficios del sol. Y después de eso mismo es lo que se lleva al refrigerador y toman esa agua durante todo el día. A ver, ¿es algo más esotérico o realmente cíclico? Mira, ¿ves esto? Sí, la verdad que, claro, incluso algunas hierbas se dañan a la luz del sol y hay que guardarlas en oscuro. Pero eso hay unos frascos como de hierba y típicos las aguas tienen como los frascos en hierba. Entonces, tampoco es bueno dejar muchas cosas a la luz del sol porque se oxidan, sobre todo los cítricos. Pero, Pile, el agua, antes de ponerle los elementos, la naranja, el limón, el pepino, ¿el agua la podemos poner 15 minutos todo el sol para que se cargue de vitamina D? No se va a cargar de vitamina D el agua. No, o sea, es algo más. Puede tomar agua tibia nomás. Puede tomar, claro, si quiere agua tibia, pero no, la vitamina D se absorbe con la piel, con los rayos ultravioleta que llegan a la piel descubierta. Y lo otro, hay muchas preguntas en Twitter que nos dicen, ¿el agua cocida o de la llave nomás directamente? Filtra. ¿La hervimos? Idealmente el agua que sea filtrada. El agua de la llave igual tiene hartos residuos, sobre todo también dependiendo de qué comuna, de sarro. Es muy distinta el agua que tomamos nosotros con el agua que uno toma, por ejemplo, en Coñaripe. O sea, es un agua totalmente distinta, es mucho más rica el otro agua. Oye, y cortito. Ajá, cortito, cortito. Para la gente que está en la casa que uno dice, es filtrada, y de repente, ¿pero cómo se filtra el agua? Aquí nos enseñaron y yo compré en una casa esta vez un filtro de agua que, mira, no me costó barato. 25, Lucas, me costó. Ay, casi que... La compré en tres cuotas. En tres cuotas. Y es súper práctico, lo instalas tú misma y tú sabes que cambia el sabor del agua, pero es que increíble. De hecho, mi hija, son buenas para el agua. Y nosotros comprábamos esos bidones de plástico. Sí, sí. Y un día me dijeron, mamá, está mal el agua del bidón. ¿Cómo va a estar mal el agua del bidón? Se lo jola. 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 Y la probé. Está. Tenía un gusto raro. Entonces, le puse el filtro y tengo que ellas solitas van. Saben cómo regularla, porque es para lavar la losa uno y para tomar otro. Entonces, chico. Oye, y queda... Y al final es más económico. Sí, claro. Porque lo compraste una pura vez. Te olvidaste el dinero. Es como tomar agua de una vertiente. Oye, el filtro... El filtro, sí, efectivamente, no es algo muy barato, pero sí es algo que podemos incorporar y que efectivamente no lo vamos... Hay que cambiarlo cada cierto... ¿Ca seis meses? Claro, cada cierto tiempo, pero no es algo tan caro que puedo tener en la casa y ocuparlo. Lo mismo que tener estas aguas saborizadas. Ahora hay unas botellas de vidrio muy bonitas que se pueden tener incluso en el living. Sí. Y tienen como una llavecita. Y tienen una llavecita. Entonces, cuando tú tienes invitados a comer, cada uno saca... Y se va sirviendo. Y se va sirviendo su agua con los sabores que tú le pones. Ahora, ¿cuánto dura? Porque yo como que si dejo un jarro de un día para otro, como que ya no me gusta mucho tomármela. Sí, tiene un gusto al refrigerador. Sí, como que... Idealmente yo prefiero durante el día y taparla. Ya. Deja la tapada y taparla. Claro, porque efectivamente a veces toma el refrigerador. Pero perdóname. Durante el día, ahora comía. Si ponemos este jarro al refrigerador, probablemente, como dice la Connie, gusto al refrigerador, que solamente ella ha probado el refrigerador. No, no, no. Pero si ponemos una botella cerrada con tapa... O, por ejemplo, es como el gusto del hielo. El hielo tiene gusto al hidrado. Es súper importante lo que estamos mostrando acá, que sea un envase de vidrio. No plástico. No plástico. Ya, porque el plástico, una que tiene residuos tóxicos, se altera la composición, el sabor del agua. Entonces, de vidrio lo dejo a temperatura ambiente, si me gusta tomar así, o lo refrigero. Ahora, esta infusión que hiciste, o esta agüita que pusiste con tres pedacitos de pepino, una naranja, es diurética. ¿Para qué sirve? Esto principalmente te va a servir para hidratarte. Hay hierbas un poquito más diuréticas o infusiones, como la que se hace con la cáscara de la piña, que es más diurético. Esto principalmente para hidratación y en vez de comprar jugo, hacemos esto. Hay gente que dice, no me gusta el gusto del agua y con esto... Con esto es algo barato, sencillo, lo puedes tener en la pega, en tu casa, en Philly. Y el té helado, el iced tea, porque a mí me gusta mucho en verano, de repente el té normal, pucha, helarlo y echarle, ponte tú gotitas de limón. Claro, eso también puede ser otra opción, sobre todo ahora, para cuando empiece a ser un poquito más de calor, tomar un té helado, finalmente es la misma infusión, pero que la dejaste... Tiene los mismos beneficios. Tiene los mismos beneficios que la dejaste enfriar. ¿Y el té hidrata? Rico. Buena pregunta de la Julia. El té no hidrata, de hecho las cosas que tienen, cafeína, el café, el té, no hidrata. Hay tés o hierbas que no tienen cafeína, como el té rooibos, que ahora se está usando mucho. Pero tiene un gusto como a tierra. Sí, súper amargo. A mí no me mata mucho. ¿El té cuánto? Rooibos. El té rooibos. El té rooibos. Bien negro y bien amargo. Bien negro, bien amargo y es una infusión que se saca de un árbol de Sudáfrica. Ya. Ahora está muy de moda porque también tiene un efecto más de diurético, laxante, se ocupa mucho y lo puedes ocupar como un tema de hidratación. Ojo con el té rooibosía porque yo lo tomé muchos años y cuando quedé embarazada también lo tomaba. Y el médico me dijo por ningún motivo rooibos para el embarazo, por ningún motivo. ¿Y por qué? Porque es diurético. No, no, la verdad es que no sé. Lo que pasa es que es muy fuerte. Y hay periodo en que la mujer empieza, o sea, queda embarazada y hay infusiones o tés que pueden ser incluso abortivos. La ruda. La ruda. La ortiga. La ortiga, la cúrcuma, el jengibre en algunos casos. Entonces uno mejor se resguarda y que en ese periodo no lo consumas. Pili, si tuviste una pequeña farra, un pequeño carretito, un exceso de alcohol en tu cuerpo y al otro día lo primero que haces es tomarte un té, ¿flaco, por favor le estás haciendo tu cuerpo? Sí. ¿Lo estás deshidratando aún más o no? Exacto. ¿Tuviste de carrete de noche? No. Te pillaron, ¿eh? Te pilló la profe. Te pillamos un padre. Lo pilló la profe. Efectivamente el té no nos estamos hidratando, por lo tanto convendría tomarse una infusión en la mañana. Una infusión, por ejemplo, de piña, porque es más diurético, te va a eliminar la retención de líquido que hay con el alcohol o con lo que comiste en exceso. Y con la misma cáscara de piña que quizás vas a comer, puedes hervir esta cáscara de piña, ¿ya? Y tomártela o tibia o dejarla enfriar como está en el alcohol. Yo te quería preguntar porque la Cami pasó colado, dijo que ella bajó mucho de peso con eso. Pero yo la hervía. Tú hervías la, claro, con la pura cáscara. Con la pura cáscara, exacto. O sea, tú comes la piña y para no perderla, mucha gente dice no quiero perder la cáscara, la hiervo. Oye, pero Pili, ¿sabéis qué me pasó una vez? Que le eché tanta cáscara de piña, la dejé tanto hervir, que me llegaba a doler para hacer pipí. Porque era mucho, era mucha la gana de ir al baño. Es súper mega diurético. Exacto. ¿Y qué pasa? Si no puedes ir al baño y retienes finalmente ese líquido, también es dañino. O sea, tómalo cuando tengas las opciones de poder ir cada pipí. Pero Pili, hagamos una cosa, vamos por parte. Entonces, la aloe vera es una buena infusión para quienes tienen problemas de tránsito lento y además te hidrata. Las agüitas con dos rebanaditas de pepino o una naranja. Con alguna fruta, claro. Te hidrata y es para la gente que no le gusta mucho tomar agua. Exacto. Una buena opción, sobre todo para los niños. El té, tú dices que nos deshidrata, que lo único que serviría sería el rooibus para hidratar, pero que es un gusto muy particular y muy fuerte. Este té, el normal, el que tenemos todo en nuestra casa, lo dejamos solo para la mañana y la hora a la once, o sea, solo para oportunidades especiales, no lo usamos todos los días. Exacto. El té, tú lo puedes consumir diariamente, pero claro, hay que pensar que si yo estoy tomando té, también tengo que tomar agua o tomar una infusión y a la vez comer mucha fruta y verdura, que eso también me hidrata. Hay mucha gente que dice, ay, yo no me alcanzo a tomar los dos litros de agua o me tomo dos litros de té. Ahí, claro, menos me estoy hidratando. Pero, ¿qué pasa? Si tú comes harta verdura y harta fruta, eso también tiene agua. Ya. Entonces, no es necesario cumplirlo quizás los dos litros. O sea, uno, la recomendación sí, ojalá tome la mayor cantidad de agua y cada vez que coma. Pregunta. Pero también te estás hidratando al comer verduras. Cuando uno dice que el té deshidrata, ¿para qué sirve el té? El té, ¿para qué sirve? El té es un estimulante, te calma, te acompaña a los pastelitos. Ahí les traje un regalito. El té también muchas veces activa, ¿ya? El té verde energiza, ¿ya? Y otra vez es un té blanco, un té un poquito menos cargado, también te tranquiliza. Pili, yo tengo una pregunta. Nosotros con la Julia, no sé si muy mal lo hacemos, pero tomamos yo, en lo personal, una botella de dos litros de agua y en eso disuelvo una bolsita o, en mi caso, yo uso unos sachets que vienen como en polvo. Pero en dos litros de agua, o sea, súper, ese, súper, eh, diluido, disuelto, eso. O sea, que de cafeína tiene poco, ¿no? Tiene poco, claro. O sea, al hablar que el té deshidrata, el café deshidrata también depende de la cantidad que estemos tomando. O sea, no es tan malo. No es tan malo, finalmente. Igual estás tomando cierto líquido, pero no puedes basarte que solo tomes eso. Claro, que esa es tu cuota de los dos litros. O sea, si se toman eso, también tomen agua saborizada y comen más verduras, frutas y un vaso de agua. Pero, por ejemplo, un té para despertar en la mañana está bien. Claro, no hay problema. O sea, puedes tomarte un té. Pregunta sobre el té. Sí, y sobre las infusiones. Infusiones. Necesariamente, si yo tomo solamente infusiones, no tengo que tomar agua. O sea, ¿puedo suplir el agua solamente con la leche? Podrías suplir el agua con las infusiones. Siempre es bueno tomar agua sola, pero podrías, en ese caso, claro, reemplazarlo porque no te gusta el sabor del agua. Entonces, para no tomar bebida. Para no tomar bebida. Y otra cosa, saborizar o hacerte tu agüita con sabor a piña o ponerle un... O sea, no es malo tomar infusiones. No. Pili, es que en esta época del año estamos todos cansados. La Renata, mira la carita que trae. Por eso quiero probar una de esas cositas que hay por ahí. ¿Quiere que es un tecito? ¿Quiere probar un tecito? Lo que sea, lo que sea. Bueno, le vamos a dar un poquito de tecito para energizar. Sí, este es boldo. Es una infusión de boldo. Entonces, no te voy a dar nada todavía porque no hemos hablado del boldo aún. Pero, ¿qué podemos consumir? Ah, este tecito. ¿Qué podemos consumir para energizarnos durante esta fecha? Es lo que nos están preguntando en Twitter. Mira, nos dice así, Jocelyn, por favor, necesito un agüita o batido para tener energía. A esta altura del año estamos todos muy cansados. Jocelyn, hoy día nuestra pílica vida te va a contestar. Te va a dar el secreto para tener energía durante este fin de año. Luego, este tremendo consejo que nos tiene Eduardo. La pregunta está hecha. Estamos todos cansados. ¿Hay algún batido, alguna agüita, alguna infusión que nos ayude a tener energía? Como pregunta Jocelyn. Bueno, ¿hay infusiones o podemos realizar algún tipo de infusión que nos levanta un poquito más el ánimo? Sobre todo el jengibre nos levanta bastante. Es energizante. Entonces, nos podemos hacer una infusión con rodajitas de limón, como tenemos ahí. Con jengibre le puedes colocar un poco de menta y te despierta un poquito. Y eso es para la mañana, para la media tarde. Puede ser en la mañana o para media tarde, cuando ya te sientes un poquito decaído o a media mañana. Ahora un chili y un jengibre. ¿El jengibre lo puedo consumir libremente durante todo el día? El jengibre lo puedes, si no tienes ningún problema de hipertensión o algo, podrías tomarlo durante el día y tomarte varios te o infusiones con este poquito de jengibre. Tenemos aquí en la mesa algo que me fascina, me encanta, es el limón. El limón, encuentro que es poderoso. La agüita con casca de limón. Me despierta, me despierta. La agüita perra. Y cuando estoy como con, así como alergia a todo, no sé qué. Limonado. Limoncito. El limón te invita a despertar los sentidos, Fili. Sí, el limón, de hecho, claro, al ser ácido, es muy poca gente a la que no le gusta el limón. También te despierta. Entonces, hacer un tecito con agüita de limón o una infusión. La agüita perra, que se conocía antes que tomaba nuestra abuelita. Exacto. O lo mismo, no, o saborizar nuestra agua con limón nos va a generar como una frescura y eso también te levanta. ¿Y por qué nos sentimos cansados muchas veces? Porque estamos deshidratados. Ah, ese es otro punto. Cuando nos falta agua en nuestro cuerpo, nos sentimos más cansados. Y muchas veces uno dice, ay, que me falta algo, que necesito como azúcar o algo, me tomo una bebida o una energética, que pasa mucho. Finalmente ahí es peor, porque no te estás hidratando bien. Entonces, cuando tú estás cansado, generalmente estás deshidratado también. Entonces, tú te tomas un vaso de agua y te despiertas. Fili pregunta con respecto al limón. En la búsqueda de reemplazar el agua en mi caso, he probado de todo. Y me hacía yo una agüita de esta misma botella de dos litros que la tengo hace como cinco años, el tubo de oxígeno que ustedes me molestan. Agua con limón. Pero harto limón. Eprimía dos o tres limones en la mañana. Y todo el día tomaba eso. Y todo el mundo, hasta con la celdilla. Y todo el mundo me pregunta, hasta las pepas. Y las botas, las celditas. ¿Qué tomáis? Agua con limón. Y por ahí alguien me dijo que hacía mal para los dientes. Sí. Y para la gente que tiene úlcera. Sí. Es verdad. Lo que pasa es que, claro. Para el esmalte de los dientes. Inmediatamente, lo primero que hagas en la mañana, limón con un poquito, o sea, agua con un poquito de limón. Pero tampoco abusar. Y la gente que tiene problemas gastrointestinales, acidez, claro, tampoco podemos estarle dando constantemente de limón. Hay que, todo regulado. Ahora, la agüita es después de la comida como ocupaba nuestra abuelita. La famosa, yo lo recuerdo, en mi casa le decían la agüita perra. Agüita perra. ¿Qué va a querer? Agüita cedrón, agüita perra. Agüita perra. Mi abuelita perra no. No, abuelita perra no. Mi abuelita perra, perdón. Los japoneses. Agüita perra. Agüita perra que, finalmente, después de comer y cuando hay tenido comida que son contundentes, tu agüita caliente con las cascaritas del limón, como que hacía que bajaba. Exacto. Hay que no confundir que la gente dice, ah, yo voy a perder peso si después me tomo una infusión. No hay milagro aquí. Ninguno te ayuda a bajar de peso y comiendo lo que sea, no. Bajar de peso es comer saludable y hacer ejercicio. ¿Y los japoneses que almuerzan con té? Los japoneses almuerzan con cosas calientes porque, claro, dicen que ayudan a la digestión y por eso cuando después de un asado, un carrete o una comida muy abundante, es bueno tomar alguna agüita porque, efectivamente, es más digestiva. El agua de menta evita la flatulencia. Entonces, el agua de limón hace lo mismo. Entonces, es bueno consumir algo calentito post la cena o la comida. ¿Qué es el supermercado? Dices que me llamó mucho la atención el pasillo. Lo caro que está. Ah, lo caro que está. Eso me impacta siempre. No, el pasillo de las aguas. Porque, o sea, no sé, hasta hace cinco años había un agua. Ahora, pero... Está lleno. Lleno, lleno, lleno de tipo de agua. Vente de sabores. Vente de sabores y todo. Y aquí estamos hablando del limón. Esas aguas que venden con saborizante... Sabor a limón. Sabor a manzana. ¿Esa es pura azúcar? ¿No la recomiendas? Mira, pero probablemente de verdadero de jugo de limón o algo tenga bien poco. Tiene amarillo crepujo. Sí, generalmente todos los jugos o bebidas son con cosas artificiales saborizadas. Porque, claro, como esta te la venden como agua. Claro, algunas tienen, siempre tienen algún endulzante porque si no quedaría muy, muy de sabría. Para mi gusto y lo más barato, agua y la haces en la casa. Y con pepino. Y yo la estoy tomando, me serví ahora y está exquisita esta agua con pepino. ¿De esta? ¿De esta? Esquisita. ¿Pepino naranja? Tomó inmediatamente el sabor. El pepino es súper pasoso. El pepino es inmediatamente... Hay gente que no le gusta el pepino, pero lo coloca así en el agua y sí le gusta el sabor. Pili, mira, tenemos otra consulta en nuestro Twitter que dice lo siguiente, Constanza Soto. ¿Qué infusión sirve para la ansiedad? ¿Hay alguna plantita, alguna infusión que nos sirva para controlar la ansiedad? Sí. Mira, generalmente todo lo calentito, lo que nos va a hidratar y finalmente nos va a llenar un poquito, nos va a calmar esta ansiedad. Hay que buscar un poco la que nos gusta. Podemos el boldo, la misma agua de pepino, el agua con las hojitas de naranja, la misma que hicimos de piña. Lo importante es ir tomándola y sentirte un poco, te va a ayudar a saciar esta ansiedad o hambre que finalmente no es hambre. Oye, Pili, y para los adolescentes o los niños, ¿qué se hace? Porque en esta época están con pruebas globales, están súper estresados, pero también son chicos, son cabros chicos. ¿Qué se les puede dar para que se concentren, se relajen, caimen un poco la mente? Sí, con los niños hay que tener un poco cuidado, a lo mismo que las embarazadas, con varios tipos de infusiones que a veces son demasiado, que te activan mucho. Por ejemplo, el agua de orégano, sobre todo para las niñas con problemas menstruales, sirve muchísimo. Además, para las toses que están pegadas, yo a mi hijo que tenía una tos pegada con agüita de orégano, se le pasa todo. Sí, hacerle agüitas con limón o con piña, el agua de coco para los adolescentes es bastante buena. Ay, qué bueno. Eso es una buena opción porque además de hidratar, el agua de coco es como un isotónico natural. Entonces, sobre todo que vienen del colegio de hacer deporte, se tienen que llegar a la casa a concentrar. Si no estoy hidratado, no me concentro. Entonces, el agua de coco sería una muy buena opción como para los adolescentes. Y con respecto a lo mismo, se me vino a la cabeza recién cuando los niños vomitan y te dicen en la clínica, tiene que hidratarse. Por lo general, te dan una cuestión amarilla que vale como 15 lucas y que no les gusta. ¿Con qué se puede hidratar un niño después de una enfermedad o después de un...? Hay un virus que está dando vuelta por Santiago. Por lo mismo. Sí, mira, hay que partir de a poco. Igual hay que hacer un poco caso de lo que te dice el médico. Están estos isotónicos, puede ser un agua de manzanilla muy, muy diluida porque también calma los dolores. Y, de hecho, está dentro de varios estudios. Algunos son ciertos, otros todavía no se justifica, pero sí la manzanilla. O incluso ir probando con esta agua de coco que tiene magnesio, tiene potasio. Es exactamente igual o muy parecido que un isotónico artificial. Pili, este aplauso es para ti. Muchísimas gracias por habernos enseñado hoy día todo respecto a las infusiones.